El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer la captura de alias Hernison, de 33 años de edad, quien había hurtado una ambulancia en Barranca Bermeja. Las autoridades en el hecho realizaron un plan candado para ara con el paradero de este vehículo, quien se encontraba en el barrio 9 de Abril. Logró la recuperación de una ambulancia y la captura de un hombre de 33 años de edad por el delito de hurto. Luego de recibir una llamada de alerta mediante la línea de emergencias 1, 2, 3, donde un ciudadano nos informa sobre el hurto de una ambulancia mediante la modalidad de atraco en el barrio Los Alpes. Inmediatamente se logra y se activa un plan candado mediante la utilización de las cámaras de vigilancia, logrando la captura de este sujeto. Frente a este suceso presentado en el puerto petrolero, el coronel Martínez anunció que la ambulancia fue rescatada y devuelta al cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja. He dejado a disposición de autoridad competente por el delito de hurto, donde un juez de la República determinará la situación jurídica del capturado. La ambulancia fue entregada al organismo prestador del servicio de emergencias. Invitamos a toda la comunidad para que a través de los números de emergencia 1, 2, 3 y de los números únicos del cuadrante nos puedan aportar información puntual para lograr capturas de personas dedicadas a la comisión de delitos. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía en general a denunciar oportunamente a la línea 1, 2, 3 y a los números únicos del cuadrante para informar cualquier tipo de delito que esté ocurriendo en las comunas del puerto petrolero.